hola gente de la comunidad hoy vamos a aprender cómo hacer mucho más rápida cualquier tablet china cualquier tablet que viene normalmente lenta vamos a hacer la más rápida la vamos a optimizar sin instalar aplicaciones sin borrar nuestras cosas esas son las dos banderas de este procedimiento no se va a borrar nada bueno lo que vamos a hacer vamos a desplazar hacia arriba y quiero nuevamente repetirles que ustedes lo pueden hacer prácticamente en cualquier tablet de cualquier marca los pasos a seguir son muy similares es cuestión de que se pongan muy listos aquí vamos a entrar a configuración o ajustes depende de cómo les marque su tablet la cual se representa con un engrane y bajamos hasta la parte de abajo donde dice sistema o acerca de la tablet así les puede marcar en este caso aquí me marca acerca de la tablet entramos ahí yo la voy a hacer una tablet marca alcatel modelo 9000 9g pero repito ustedes lo pueden hacer prácticamente en cualquier modelo en cualquier marca bajamos hasta abajo y vamos a ubicar una opción que se llama número de compilación si así no se llama también se puede llamar versión de software y sobre esa opción podemos vamos a tocar en repetidas veces de esta manera hasta activar el modo desarrollador o modo programador sobre la opción tocamos así en repetidas veces si al momento de estar haciendo así nos dice o nos pide que tenemos que poner una contraseña le vamos a poner la misma de bloqueo de pantalla que tenga nuestra tablet en este caso éste no tiene bloqueo de pantalla nos vamos a regresar hacia atrás y como ven acaba de aparecer una opción que estaba oculta se llama desarrollador en ocasiones se puede se puede llamar opciones del programador ahí vamos a entrar y vamos a aprender dicha opción que quede habilitada le damos aceptar aquí bajamos hacia abajo y vamos a ubicar esta opción que se llama tamaños de buffer del registrador ahí entramos y cada quien va a seleccionar la que le arroje la máxima en mi caso 16 m vamos a bajar y ahora vamos a ubicar unas escalas escala de animación de ventana son tres los vamos a apagar vamos a deshabilitar las animación desactivada son tres y hay que pagarlas ahí están desactivadas vamos a bajar donde dice forzar ms a 4x activamos desactivar superposiciones de hw activamos listo hecho esto vamos a reiniciar nuestra tablet para que los cambios tengan su debido efecto mientras inicia mientras arranca yo les invito a suscribirse al canal cuando la tablet inicie denle una buena checada una buena probada en todos sus ámbitos y ustedes van a detectar que su tablet es más ligera más fluida comparen como estaba antes igual así trabada como se trababa como estaba muy lenta y comparen con este nuevo cambio y van a ver ustedes la diferencia y para las personas que quieran volver en cualquier momento su velo su velocidad a su velocidad les voy a explicar cómo hacerle y de una vez lo voy a hacer para eso entramos aquí ajustes entran aquí a donde entramos al sistema desarrollador opciones de programador es lo mismo y basta con que apague en esta opción la primera no dice activado apagan esto y reinician su tablet y listo cuando la tablet inicie pues va a empezar a funcionar a su velocidad original que tenía antes yo en mi caso la dejo así habilitada bueno gente si les fue de utilidad de este vídeo tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo vídeo